Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Como habéis visto la miniatura en el título y como estáis viendo ahora, hoy vamos a hablar de una de mis marcas favoritas europeas. Como no, es la alemana Boker y vamos a tocar piezas de su serie Plus, que pese a lo que muchos creen, no todas las Boker Plus se fabrican en Asia. Además, Boker lo dice, que pueden fabricarse en tres continentes diferentes, en Asia, en Europa y también en Estados Unidos. Es verdad que la serie que hoy os traigo se fabrica en Asia, pero no todo lo Boker Plus, repito, se fabrica en Asia. Hoy vengo a hablaros de la serie Caracal, una serie táctica, una serie formada por tres navajas diferentes, ¿vale? Una de ellas tiene dos acabados, pero en realidad son tres navajas diferentes, que son las que vais a ver hoy aquí. Y además, aparte, existe un cuchillo llamado Caracal FB, que viene acompañado de una funda de Kydex. Si queréis ver ese cuchillo en futuros vídeos, pues solamente tenéis que dejármelo en los comentarios. Así que hoy aquí, serie Caracal de Boker Plus, pero antes, como siempre, ¡vamos con la intro! Bueno, pues ya estamos aquí y antes de ver lo que hay dentro de estas cajitas, quiero como siempre contaros algo. Y es que esta serie, Caracal, está diseñada por Boris Manasherov. Y diréis, ¿quién es ese señor? Bueno, pues ahí lo estáis viendo. No solamente es un ingeniero, sino que es también un armero entrenado. Y además, es un especialista en artes marciales, concretamente en crack maga israelí. Eso desde 1973. Y desde 1985 está, o es, mejor dicho, instructor de unidades especiales israelís. La verdad es que he echado un ojo a sus diseños, me han gustado muchísimo y por eso están aquí. La verdad, cumplen todas las expectativas en cuanto a una navaja táctica se refiere. Y es lo que hoy vamos a ver. Y vamos a empezar por la más pequeña de la serie, que sería la Caracal Mini. Luego estaría la Caracal Folder y luego la Caracal Folder 42. Esta sería la Mini, sí, esta sería la Mini, así que vamos a apartar estas dos por aquí. Repito, yo creo que os van a gustar mucho, por eso están aquí. Navajas tácticas y a mí, pues, me han gustado muchísimo y he tenido que compartirlas con todos vosotros. Como veis, viene la típica caja de cartón de color negro de la serie Boker Plus, así que vamos a abrirla por aquí. Vamos a ver cómo trae estas, no son instrucciones, sino la garantía típica de Boker también, ¿vale? Tampoco es muy interesante. Y como estáis viendo, mirad cómo viene presentada. La presentación está chula, abrimos la caja y vemos cómo viene ahí insertada. Y la verdad es que, bueno, está bien, está bien. Bueno, vamos a cogerla en la mano, vamos a apartar la cajita por aquí y vamos a ver, pues, lo primero que sentimos al cogerla en la mano. Y es que es una navaja súper robusta. Es pesada, hombre, para el tamaño que tiene, no es muy pesada, pero sí, bueno, claro, obviamente la sentimos en la mano. Lo primero que nos llama la atención, como no, es su sistema de apertura, como estáis viendo, de tipo flipper. Aunque también la podemos abrir a una sola mano, de tipo one hand, diremos así, ¿no? Con el agujerito típico en la hoja. Una navaja muy EDC, una navaja muy compacta y ya os adelanto que es la que más me ha gustado de las tres, precisamente por eso, por sus dimensiones. Luego las veréis y luego os la pondré al lado de su hermana mayor, que son exactamente iguales en cuanto a material y construcción. La única diferencia es, como antes os decía, el tamaño. A mí es la que más me gusta, no os quiero hacer spoiler, pero, 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 las otras también tienen, pues, algo en particular, sobre todo la A42, que a mí me ha vuelto loco. Vamos a abrirla, como no, y verla en todo su esplendor y, como no, vamos a tirar de flipper, que es lo que más me gusta a mí. Me gusta muchísimo el sistema de apertura de flipper, aunque, obviamente, es bastante más agresivo y llama mucho más la atención si tenemos que abrirlo en cualquier sitio público, ¿no? A su vez, el flipper, como estáis viendo, hace de guarda. Es algo que a mí me gusta muchísimo y estéticamente me parece brutal. ¿Cómo queda en la mano? Pues queda muy chula. Una navajita con unas dimensiones muy comedidas, una navajita, repito, un tanto agresiva porque es una navaja táctica, pero está muy, muy, muy bien. Como estáis viendo en la hoja, es de tipo drop point, ¿vale? Y aquí, en esta parte de arriba, lleva una cremallera para que podamos apoyar nuestro dedo pulgar. Fijaros cómo queda en la mano. A mí me queda perfecta, perfecta para trabajar. Repito, el flipper haría de guarda para que no se nos escurra nuestro dedo índice y arriba, pues el dedo pulgar, pues ya veis, frenaría gracias a esa cremallera. Una de las cosas que más me gusta de esta serie Caracal es el acero en el que está construido su hoja. Lo ponía acá atrás, pero antes quiero mencionar el logo, esa marca que está ahí, es el logo del diseñador, ¿vale? El acero en el que están hechos estas hojas es acero D2. Yo sé que hay muchos fanáticos del acero D2, es un acero increíble y un acero que gusta muchísimo. Ojo, hay que destacar también que es un acero, podemos decir, semi-inoxidable, ya que no llega a la cantidad requerida de cromo, que sería el 13%, para clasificarlo como inoxidable completo. Pero así todo tiene, digamos así, una buena resistencia a la corrosión. Tiene también muy buena retención de filo, muy buena dureza y la verdad es que, bueno, no se afila mal del todo. Repito, es un acero muy bueno, es un acero que gusta mucho y es un acero creo que perfecto para el día a día. El origen de este acero es de Estados Unidos, ahí os dejo la tabla que en la propia página de Boker la podéis encontrar. Y la dureza en la escala Rockwell sería de entre 59 y 61 HRC. Toca ahora hablar de su sistema de bloqueo y para verlo, pues obviamente hay que abrirla. Y para abrirla utilizo, pues el sistema que más me gusta, el Flipper, que nunca mejor dicho, me flipa. Como estáis viendo, el bloqueo que lleva es Liner Lock, uno de los más seguros del mercado. Y la verdad es que a mí es uno también de los que más me gusta. Para desbloquearlo, pues muy fácil, como siempre, tirar de esa plaquita a una mano. Lo mejor de todo esto es que tanto podemos abrirla a una mano, como cerrarla y desbloquearla a una sola mano. Si nos fijamos en el interior también, vemos esos liners, esa estructura interior de acero inoxidable. Y como estáis viendo, pues viene agujereada para que pese aún menos. En la parte de arriba podríamos ver este separador, también fabricado en acero inoxidable, como no. Y lo que más nos llama la atención son sus cachas, fabricadas en G10. Repito, G10 son unas cachas muy ergonómicas y que se acoplan muy bien a la mano. En la parte de atrás tendríamos un agujero para el cordón fiador. Y otra vez en la cacha trasera, pues tendríamos un clip, en este caso, de porte profundo. Yo no sé por qué, y siempre digo lo mismo, Bench Maze los hay, que los hace de porte profundo. Y otros no, cuando lo mejor, sin ninguna duda, es que todos lleven, pues eso, o mejor dicho, que todos sean de porte profundo. Y vamos ahora con la hermana mayor. La de antes era Caracal Mini Folder y ahora esta es Caracal Folder a secas. Como estáis viendo, viene en la misma caja, digamos así, un poco más ancha, pero misma caja con mismos materiales. Pero lo que más me llama la atención es que esta en concreto viene con un estuche. Un estuche para proteger, no sé, cristal. Porque es un estuche súper, súper, no sé, súper seguro, súper mullido. O sea, no sé por qué le han metido tanta protección a esta navaja, que no deja de ser una navaja táctica y una navaja prácticamente indestructible. Fijaros cómo viene. Fijaros el estuche que, repito, a mí me ha vuelto loco. Tengo un estuche donde van súper protegidas las navajas, un estuche de Boker Plus y tengo que enterar a ver si se venden sueltos porque a mí me han gustado para meter otras navajas o para meter lo que sea, ¿no? Vamos a poner el estuche por ahí y vamos a sacar, repito, a su hermana mayor. Aquí la tenemos. ¿Qué es? Es exactamente igual que la que acabáis de ver, que era Mini. Exactamente igual, todo, pero obviamente es más grande. Vamos a abrirla y ahí la tenéis. Fijaros cómo queda en la mano. Obviamente se ve que es más grande. Luego la veréis comparándola con la hermana pequeña, pero es una cacharra brutal. Pero brutal, pero mirad qué navaja, ¿eh? Luego la veréis bien, ¿eh? Se coge muy bien, tiene muy buen agarre este G10, a pesar de ser navajas que no son muy caras, ¿vale? Rondan los 90-100 euros, creo recordar, pero, bueno, mango en G10, acero de 2. Por cierto, antes no os había dicho que, como estáis viendo, la hoja viene con acabado lavado a la piedra, ¿vale? Repito, folder a secas, caracal folder. Y esta es la que antes os decía que la fabrican en dos versiones diferentes. Estaría la versión normal, o la, sí, el acabado normal, aunque también os podéis encontrar con el acabado Desert Tang, donde llevaría la hoja negra. Y vamos ahora, perdón por la expresión, con la rehostia, porque es la primera vez que veo una navaja como la que os voy a enseñar. En este caso esta sería la Boker Caracal Folder 42. De tamaño es exactamente que la acabáis de ver, que la folder normal, pero esta guarda una sorpresa que, repito, me parece realmente increíble. Vamos a sacarla de la caja. Vamos a ponerla por aquí. Y lo primero que nos llama la atención, después de haber visto las otras, es que esta no lleva flipper, ¿vale? Sí que la podemos abrir a una sola mano, ¿vale? En este caso está un poquito dura, porque está sin usar, pero sí que la podemos abrir a una sola mano, pero no lleva flipper. ¿Habéis sentido el click? Sí. ¿Lleva seguro? Bueno, lleva bloqueo, digamos así. Lleva bloqueo slip joint, que sería el mismo bloqueo que llevan las Victorinox, ¿vale? Podríamos cerrarlo, ¿vale? Pero bloqueo lleva, ¿vale? Porque bloqueo lleva, lo que pasa es que no es un bloqueo tan seguro como un liner lock o como un back lock, ¿vale? Pero ahí es donde está la gracia de estar a baja y que a mí me ha vuelto loco. Fijaros que es exactamente igual que la otra. Voy a compararosla en este caso, porque es exactamente igual de tamaño. La única diferencia, como antes os decía, es la apertura, ¿vale? Y el bloqueo. Pero de tamaño son exactamente iguales y de forma y de todo son exactamente iguales. A mí particularmente me gusta más la que lleva flipper, ¿vale? Obviamente, también me gusta mucho el bloqueo liner lock, pero atención porque esta folder 42, repito, lleva un as escondido bajo la manga. Y es que es exactamente igual, ¿eh? G10 y D2. Y es que aquí vemos algo. Aquí vemos algo que cuelga, que no sabemos muy bien qué es. Y es ni más ni menos que un pasador, ¿vale? Lo veis ahí, justamente en el espaciador lleva un pasador, chicos, que podemos, como no, a ver, ¿lo veis bien? ¿Veis? Sí. Que podemos sacarlo y hacer esto. Y bloquear nuestra navaja. De esta manera podremos trabajar de manera más segura y obviamente no se va a cerrar, ¿vale? A mí me ha parecido increíble. Yo, de verdad, ¿eh? Bueno, obviamente soy nuevo en esto, pero nunca había visto nada parecido. Me ha parecido un puntazo en el que si queremos trabajar, pues, de manera normal, sin esforzar, o sea, sin meterle mucha caña a la navaja, no tendríamos falta de poner el pasador, pero si queremos trabajar y hacer trabajos más duros o queremos asegurarnos que no se nos vaya a cerrar, pues podemos poner el pasador y de esta manera trabajaremos 100% seguros. No sé, dejadme en los comentarios cuál de los tres modelos os ha gustado más. Si el mini caracal, por el tamaño, al ser EDC, si el caracal normal o si el caracal 42, que repito, a mí me ha vuelto loco el hecho de que lleve ese pasador y que podamos cerrar nuestra navaja. Bueno, cerrar no, bloquear nuestra navaja y hacerla muchísimo más segura. Y vamos ahora sí con la comparativa. En este caso he cogido la mini y la folder normal, porque la folder 42, como antes os decía, es exactamente igual que la folder normal. Vamos con la grande. Tiene una longitud de 213 milímetros con una longitud de hoja de 103. Su longitud cerrada sería de 126 milímetros con un grosor de hoja de 3,5. Vamos ahora con la mini. Su longitud total sería de 182 milímetros con una longitud de hoja de 90. Su longitud cerrada es de 108 milímetros y el grosor de su hoja, al igual que su hermana mayor, sería de 3,5. En cuanto al peso, la hermana mayor pesaría 160 gramos y la hermana pequeña, la mini, 117. Pues nada más chicos, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo de esta serie caracal de la marca alemana Boker. Recordaros como siempre que si queréis haceros con cualquiera de ellas o con cualquier otro filo, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Me gustaría que me dejaseis en los comentarios cuál de los tres modelos os ha gustado más y por qué. Si el mini, si el folder normal o si el folder 42, que a mí ha hecho que me estalle la cabeza. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Knife Spain. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!